buenos días amigos como amanece en el día de hoy la verdad que les estoy grabando porque siempre tengo un compromiso con ustedes de grabarles y de no solamente contarles las cosas lindas y buenas de esta vida también cuando uno se siente mal verdad tenemos mucho mucho que charlar y mucho que contarles estoy hay amigos ya son las 11 de la mañana estuve haciendo unas vueltas en la mañana y ya ahorita voy a hacer unas tortillas para que no me coja la tarde porque fue hecho yo había hecho una carnita guisada entonces quiero quiero hacer unas tortillas bien ricas ahora sino que me voy a quitar esto porque ya la mañana estaba frío está bien fresquito pero ahorita ya está rico hola buenos días buenos días amigos aquí con hambre preparando el cafecito preparando el panecito y la salsita esto está por acá adelantando que quería contarles amigos que tocó volver a ingresar a gonzalito en el hospital ustedes saben que gonzalito tiene esclerosis múltiple y esta enfermedad cuando a la persona le da influenza le da gripe le dan kobe mejor dicho eso es una cosa que todo el adelanto que haya hecho todo lo que es horrible no pueden tener nada de gripe de infecciones de garganta ni nada pulmonar nada pues cosas así en los pulmones entonces amigos tocó ingresarlo también porque al parecer él le dio él se pone como agitado en las noches como a la 1 a 3 de la mañana se pone como 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 bravo como enojado como con una furia y todo ya tenía días que orlando no podía dormir por lo mismo y eso entonces orlando nos llevó al hospital y él tenía tenía alguien me lo dijo aquí en el canal como encefalitis cuando se le inflama el cerebro porque el día que yo estuve el día anterior de que orlando lo llevara al hospital con él y él estaba como moviendo los ojos así y viendo como muchas cosas eso ya lo tenía desde antes con esta enfermedad tiene él tenía como visiones auditivas y visuales o sea él veía cosas y también se imaginaba cosas entonces nosotros le decíamos no eso no es real mira con si estamos aquí percho orlando y yo y así pero lo que pasaba era que se le estaba inflamando el cerebro y pues lo llevamos allá pero él estaba por ejemplo le preguntaba uno donde nació la edad la fecha de nacimiento hasta hasta el número secreto de la cuenta todo se lo sabe o sea él no está como digamos que mal de la cabeza sino que es ha sido eso la inflamación esa entonces pues como empezó como a subir así los ojos y hacer así como a ver cosas 3 allá en el hospital lo que han hecho es ponerle como una para dormir para adoparlo en la noche que es cuando se pone así como más porque llevaba como tres o cuatro días sin dormir y claro el cerebro tiene que descansar él estaba trabaje trabaje y estaba hablando y hablando y hablando todo el tiempo y pues está estable está estable con las medicinas y todo pero hay muchos exámenes que le están haciendo le están haciendo la resonancia magnética y todas esas cosas pero hay unas cosas que no se le han podido hacer porque él se mueve se mueve mucho y hace mucho ruido y todo así es amigo de que mi mamita pues pues llorando y triste y de todo pero yo le digo a mi mamá que tiene que estar tranquila y está tranquila tenemos que entender que esta enfermedad es una enfermedad que no tiene cura pero si le podemos dar una mejor calidad pues de vida según el problema que está teniendo y hemos aprendido mucho con esta enfermedad nos hemos para mí no se te queman los pales yo creo que ya se quemaron no yo como entonces amigos estamos pasando una época muy triste y por eso yo no he tenido como muchas ganas de así que quiero que me comprendan voy a tratar de grabarles cuando tenga un poquito de deseos hemos estado yendo al hospital por ejemplo mamita va unos días yo voy otros días orlando va todos los días cuando sale de trabajar ayer bañamos a gonzalito de orlando lo rasuró le llevó su perfume un perfume lo más de rico de hombre que las enfermeras entraban y huele a hombre decía la inflamación ya es un poquito menos entonces estaba como más ya no estaba mirando hacia hacia arriba ya no estaba teniendo las visiones ni oyendo nada lo único que habla muy enredado pero cuando uno le dice despacio despacio para poder entender él habla despacio y si le entiende uno todo y todo lo oye todo todo se da cuenta de todo lo único que a veces no quiere que por ejemplo orlando se vaya en las noches entonces ahí le dan la medicina como a las 7 de la noche para que él se duerma y orlando poderse ir a descansar y a trabajar pues para el otro día pero ustedes saben amigos que en los hospitales tienen que no estar pendiente porque en los hospitales no va a ser el otro día llegamos mamita y yo al hospital eran ay que horas eran cuando llegamos allá como la una de la tarde 12 y media amigos y como le parece que no le han dado el desayuno a gonzalito estaba estaba ahí servido ya eso frío frío ni siquiera habían intentado de darle el desayuno y el eso sí come muy bien todo tiene que ser en puréano y otra cosa que le llevaron arroz papito le llevaron un steak en la hora de comer eso de hecho hay que licuarse lo como si no él come bien está buena la alarma trabaja trabaja sí entonces bueno amigos así estamos en eso yo les voy a ir contando gracias por duras oraciones yo lo compartí a alguien en el club de santi fecho blogs y rocío les dijo que gonzalito estaba que orara por gonzalito también en también en instagram gracias por sus oraciones yo creo mucho en el poder de la oración muchísimas gracias y claro yo sé que mucha gente que es que gonzalito se sale se sale nosotros sabemos que no se va a sanar completamente pero podemos ayudarlo a que tenga una que esté mejor es más estable más tranquilo más reposadito entonces hablando lo que quiere es que que le controlen eso de lo que le da tan horrible en la noche y después se va a llevar a un centro de rehabilitación como unas dos o tres semanas para que lo ayuden y eso y después llevarlo para la casa porque esos centros de rehabilitación tiene que estar uno muy pendiente igual que en un hospital porque tú sabes que un paciente yo trabajé en eso amigos y uno a uno le dan 10 pacientes uno tiene que estar acá acá allá por todo lado ellas no se van a como la familia que uno ayer por ejemplo que le di la sopita no era sopita era como una cremita como se lo licuamos todo entonces hay que tener paciencia siempre se tarda uno por ahí como los 20 minutos dándole las cositas entre la familia la familia tiene que estar pendiente porque si no haya olvídate olvídate que eso no van a estar pendientes mamita es llegó ahora ya y olvídate estaban las sábanas en el piso la el el porque tenían cambio de turno entonces tenía ese cuarto horrible horrible hasta que mi mamá llamó y les dijo gonzalito todo destapado todo abandonadito amigos eso eso hay que estar uno pendiente de un paciente pendiente porque ellos ellos no que no tengan corazón pero si ya es como tanta rutina y ven tantos enfermos y ven tantas cosas que ellos hay gente que si hay gente que si es más dedicada ahí conocimos a una señora lo más de linda y ella bien preocupada entonces se lo hemos encargado a ella y bien linda bien pena si no todo el mundo es igual pero pero es que ser enfermero y ser eso es un trabajo duro papi cierto si hay no ayer me dijo gonzalito después de que lo bañamos como que saca el baño es muy importante tenía como mejor semblante y lo sentía y papi y dice dice como fue que dijo que la cámara para mandar saludos y dar gracias por la gente que está orando o sea a media a media lengua lo que le entendí ya que la cámara la que también dice que le ponga la cámara para él dar gracias por por a toda la gente porque lo han llamado mucha gente esa amistad después de él de colombia y todo lo han estado muy preocupados han hablado con orlando y todo eso oiga muchachos estoy haciendo las tortillitas aquí en esta sartén porque le llevé a maite se acuerdan la plancha como un comal así que yo las hago que a ella le encanta porque ahí se pueden hacer las arepas también bien chéveres pero hablando amigos acerca de los de estas enfermedades amigos que son pues tan terribles en la familia ustedes tienen que tener cuidado también a quien tienen alrededor porque muchas veces hay que puse esto muy bajito muchas veces amigos hay gente tan negativa alrededor y mi mamá ha tenido así como gente que le ha dicho cosas como hay es una enfermedad que ya gonzalito no quiero decirlo aquí pero no no es que ya se vaya a morir ni nada de eso me puedo faltar yo primero amigos pero gente pues negativa que le dice que por ejemplo no él tiene que estar internado todo el tiempo o por ejemplo como como que le hace perder las esperanzas no amigos yo mi mamá yo le dije mamá le expliqué esto es una enfermedad que no tiene cura gonzalito lo sabe porque está muy consciente él mismo me dijo el día que fuimos antes de que lo internara te acuerdas lo que me dijo que ay me dio un dolor me dijo qué horrible es perder la conciencia él sabe él sabe porque él está claro en todo está claro no y es igual si por ejemplo tú te acuerdas cuando yo tuve dos o tengo dos de mis hermanas que les dio cáncer de seno y claro fue fue difícil fue muy muy difícil y igual todo mi mamá también mi mamá también tuvo cáncer de seno pero saben que la actitud de las personas es lo que lo saca adelante y el apoyo que tiene de la gente de alrededor de la gente que sea positiva que esté alrededor y eso es muy importante sin darle ánimos en vez de para abajo igualmente por ejemplo aquí en el caso con 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 dalí que no hay que apoyarla porque es la madre ella es la madre y siente todo lo que le está pasando a él y su hombre sensible ahorita no 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 hay que él se va no va no tenemos que ser amigos realistas realistas hay que ser realistas somos creyentes pero hay que ser realistas o sea mi mamá ya sabe yo le expliqué bien esto no pero podemos hacer lo que más se pueda por eso hay que llevar los buenos doctores hay muchas cosas que hacer eso pero lo a lo que iba yo era que una vez estábamos en una reunión y había un muchacho que él era cuadrapléjico entonces habíamos varias personas y estábamos orando por él y resulta que estaba en la oración diciendo si tú tienes fe porque la biblia pues lo dice si tú tienes fe te sanarás y ahora ando y orando por él y orando lo que esto fue un aprendizaje para mí de verdad porque estaba el pastor de nosotros y ese pastor es una persona él es muy realista y él es muy consciente cuando nosotros salimos de la reunión nos dijo muchas veces no se le puede decir hacia una persona porque porque dice si tú tienes fe te sanarás si el señor quiere lo va a hacer el señor lo sana pero él lo que tenía este señor estaba de aquí para abajo él estaba en una sillita de ruedas y creo que nomás eran las manos no sé si era cuadrapléjico o de la cintura creo que era la cintura para abajo entonces él se podía mover por un botoncito y el pastor había visto las el recorder clínico que era una cosa que estaba era una cosa de la columna muy horrible el señor puede sanar completamente porque el señor es milagroso y lo puede hacer pero muchas veces no muchas veces no la persona queda igual y qué pasa pasan los años y es lo que el pastor nos decía pasan los años y va a decir a no el señor no me como yo no tuve fe el señor no me sano si no entiendo eso no es así eso no es así pueden tener fe pero es la voluntad de dios muchas veces no así es amigos de que por eso es que en estos momentos es cuando exacto hay que tener cuidado con lo que uno dice y eso y hay que tener cuidado y claro no vamos a perder la fe ni nada de eso y rodearnos de gente positiva gente linda y y gente que le ayude que esté en las buenas y en las malas y en las no malas verdad recién heche citas quien va a perder esa oportunidad de comerse una tortillita así de rica díganme ustedes que saben de esto no y ya y ya ya desayunamos amigos tomamos el café el pancito tostado con el café y eso ya desayunamos había puesto amigo cercio ya se fue pero había puesto aquí limpia el mesón bien y puse las tortillitas a enfriar para poderle meter al refrigerador esas tortillitas mañana o para pasado pues no más tarde uno las calienta con una toallita húmeda y quedan igualitas o si no pues las puede tratar en la sartén pero quedan igualitas como recién hechas y le gusta hacer bastante porque esto para hacer quesadillas también es riquísimo para hacer el pastel azteca y vea pasé tantas cosas esto me para en la semana con él hace en el repli ya acabé de recoger por acá ojalá que se ponga frío eso y esto se seque pero estaba alistando porque y y no quería como centros de mesa en si ella o ya ordenó algunas cosas a amas o lo más de lindo pero yo le tengo una sorpresa entonces estoy aquí mira sino que tengo que preparar la mesa para poder pintar que voy a pintar entonces si porque ya no quería que yo hiciera así como tanta cosa no más quiere pues que le ayude ya a decorar y todo eso pero aquí me preguntaron en el canal que si que porque no compartí como hicimos lo del arco porque no más se lo lo mostré así a ver si les comparto porque la ley y le voy a hacer exactamente lo mismo pero creo que las de ellas son de otro color y eso y lo quiere así no le va a poner las las pampas ahí si tiene unas campitas pero no es para eso es como es como con otra idea entonces me voy a poner a pintar y eso esto que quiero hacer la idea y es algo muy sencillito después a ver si les hago un vídeo en el otro canal porque si es bueno uno compartir las ideas y todo lo que uno ha hecho porque se inspiran y les da ideas también para para sus fiestas para sus reuniones mucho mucho más tarde ay oiga amigo ya no ya me ocupe ya no les grabé más pero me han llamado mucha gente mucha familia familia que que yo pues no hablaba hace mucho tiempo con ellos ya saben por el trabajo la distancia las ocupaciones y eso y que qué lástima pues de que de que uno de familia a veces se reúne cuando alguien está enfermo o cuando alguien falta es triste a veces pero yo creo que eso pasa en todas las familias a veces y me llamó un primo muy querido también que hacía tiempo no lo veía hace como unos tres años he estado tan desconcentrada que he cometido tantos errores con esto de gonzalito la verdad que uno no se concentra allá en el gimnasio esta semana pasada yo he ido he tratado de ir amigos porque si uno está llego acá y la casa sola pues solo paquito y eso me da me da tristeza entonces trato de de cambiarme y me a gimnasio el otro día yo me fui a la al hospital y de una vez me fui con la ropa de gimnasio desde temprano me llevé hasta el locho me llevé mi locho y le llevé a le llevé a gonzalito también de como él tiene que ser todo licuado y a y a orlando entonces le dimos a gonzalito y ya después más tarde esto almorzamos nosotros y yo me fui con la ropa del del gimnasio pero como les parece yo soy muy muy hermética yo yo he aprendido como a contar mis cosas por el canal yo creo pero yo he sido muy que si tengo así problemas y eso yo como que los cuento después como si cuando pasa el tiempo yo en el momento casi no pero entonces en la mira saben más ustedes que las muchachas del gimnasio cuando yo llego allá pero ellos han notado ahorita rina me mandó un mensaje también porque ellos han notado no no me concentro amigos no yo cuando estoy allá yo llego yo me desconecto de todo y me encanta la música y los bailes y ella cambia de bailes y entonces no los aprendemos ya hacerle y hacemos bromas yo aquí les he grabado en instagram a veces historias y hacemos bromas y todo pero he estado allá pero mi mente como que está en otro lado me equivoco me he caído es no cojo el paso estoy como por allá en otro lado que ya anoche me empezaron a preguntar me empezaron a preguntar y por ahí medio medio les conté y rina me mandó un mensaje hoy me dijo que 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 me pasaba que cómo seguía mi hermano porque si ella supo la otra vez que mi hermano estuvo enfermito entonces todo el mundo preguntándome y de verdad que si uno a veces los problemas lo y sobre todo esta clase de problemas así amigos problemas como de de salud para mí eso de la salud y la muerte porque todos los otros problemas a veces nos quejamos de nos ahogamos más bien en un vaso de agua problemas que se pueden solucionar materiales o de un pago de no sé cosas que se dañaron se rompieron no sé cualquier otra cosa que que tienen remedio por eso disfrutemos ya yo disfrutemos a nuestra gente cuando están bien en vida sobre todo a nuestra a nuestro nuestra familia nuestra gente cercana y eso y si como yo les decía yo yo no soy mucho de estar contando así sobre todo estas cosas así ni nada pero pero pues me desahogo y me ha sido también esto de terapia para mí poderles estar charlando y contando pues mis cosas y mis dolores y todo pues aparte pues de mi mamá que yo soy la única con ella o de pronto con silvia hablé con ella me llamó precisamente hace como dos días con ella se hablé y le conté el problema de gonzalito y todo eso tan bella tan querida ella llámame cuando quieras cuando te sientas mal y que no sé cuánto tan linda con marta también con otra amiga la gente a veces es tan querida y todo al día siguiente buenos días mi gente bella como amanecieron está tempranito voy a quiero hacer como un caldito de pollo porque voy a yo creo que en esta ollita para gonzalito porque voy a voy a ir ahorita temprano a visitarlo y quiero llevarle a ella le dan comida pero yo la probé el otro día y es una comida hay amigos ustedes saben que la comida de los hospitales no es tan buena entonces hacerle como un consomé de pollo con papita y luego licuado estoy alistando también amigos la tablet la me la voy a llevar porque ayuno en el hospital se aburre papi buenos días buenos días amigos estoy haciéndole aquí un caldito a gonzalito papi ay que rico y te mandaron decir aquí los seguidores algunos de ellos que el dolor de la espalda puede ser de la postura y si ustedes tienen razón porque él a veces en la computadora o en el celular así que yo creo que eso te puede afectar entonces el doctor le mandó un relajante muscular y se lo tomó anoche y está todavía estoy relajado no lo relajado solo los músculos sino los ojos no estoy como con como que no he dormido pero ahorita con el cafecito me recupero una señora que me preguntó que si yo me había visto la serie de griselda si nosotros no la vimos la verdad vamos a ser críticos aquí ustedes y yo me gustó la actuación de sofía vergara a mí me encanta sofía vergara la verdad lo único que me pareció un poquitito como muy light en la serie como muy porque esa señora fue mala malísima y como que me como que faltó que cubrirán un poquitito más de su infancia para que mucha gente entendiera uno de colombiano porque más o menos conoce y sabe pero sí que hubieran cubierto como la parte como cuando ya estaba jovencita como empezó en eso la formación la por por qué se hizo por qué se hizo así fue tremenda esa señora que yo oía a sofía vergara en una entrevista y decía porque era inteligente sabes que para hacer la maldad también hay que ser inteligente el pablo escobar también pero la usaron de una forma negativa y decía sofía vergara en una entrevista que esa señora con los pilas que era inteligente mira como alcanzó aquí a la élite de miami por la sociedad de hubiera podido a crear una compañía y ser una así yo una gran empresaria de una compañía con cosas buenas hubiera podido surgir y mira como todo acaban amigos para que para que díganme ustedes pongan a ver la historia de toda esa gente yo le digo a hablo con mi mamá y con ver si le digo si el dinerito que no hace bueno se va tan rápido si el dinerito que trabaja ahora ese dinero malo eso no no es que lo agarraban por montones la sopita está hirviendo muchachos déjame bajarle un poquito si verdad si se dice infidelidad de pareja de pareja sí porque ayer alguien en el trabajo me estaba platicando de una persona que conoce y como ves este ayer pidió permiso para llegar tarde y cuando llegó tarde fue de que se fue con con una mujer a darse un paseíto por ahí en el ambiente tuyo deben de haber más me dio risa porque una hora antes de acabar el el día llegó a ponchar llegó al trabajo como como si hubiera estado todo el día en el trabajo sí como si pero él le pidió permiso a su jefe de que si podía llegar tarde pero yo no sabía que iba a llegar tan tarde entonces y cuando yo lo veo yo le digo ya que veniste a cerrar no a que quedara en récord para que la mujer no se diera cuenta no dices que tuve por ahí un tiempo un tiempo muy bonito no y lo peor es que lo cuenta ajá lo cuenta como que si fuera un trofeo como muy orgullo hay que escalada y luego él siempre canta una canción y le dije vas a ver deja 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 que dejes de cansar la canción y yo voy a decir te cacharon porque la canción dice ese no 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 la canción es una canción alegre que él que él canta pero siempre está cante 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 entonces yo por eso le dije yo me voy a dar cuenta el día que tu mujer se entere porque tú vas a estar con el pico así ay que descarado pero bueno cada uno corre su corre sus sus aventuras déjalo que se enferme deja que le pase algo a ver nosotros hemos habido historias así verdad ya cuando la gente se ponen mayores pues es cuando cuando se dan cuenta de que la que está a tu lado que ha estado por tu lado siempre la que va a estar a tu lado en las buenas y en las malas pero cuidado las mujeres son tremendas porque le haces una y te la cobran doble le haces otra peor y te deja yo se lo dije se lo dije bien claro oye ten cuidado estás jugando con fuego no pero que creen que no se van a dar cuenta no creo que se de cuenta ahorita estás joven pero el tiempo te cobra todo ay 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 y aunque no se den cuenta papi uno paga todo si la gente no cuantos hemos sabido papito ajá que se les muere la esposa que quedan solos y ahí si ya no quieren andar con nadie o que pasan cosas no no cuantas personas nosotros conocemos de que de que se han se han ido han tenido sus aventuras después se van con con la aventurera y regresan no y que después quieren regresar con la esposa que porque la esposa es la única mujer la que han amado ah vean amigos les eché le eché un poquitito de pasta para que con un poquitito de cuerpito así para que quede como un poquito más espesito ay vaya amigos me dio hambre quedó eso tan delicioso delicioso mire para el mediodía y para por la noche porque eso sí Gonzalito come bien pero o para mañana no sé si o como Orlando se lo quiera dar ah por acá mira le compré también este esta cajita de yogurt pero la cosa es que esta no me la puedo voy a llevarle uno para que se coma hoy pero no me la puedo llevar para el hospital porque se dañan en el carro tengo que llevárselo directo a la casa lo voy a llevar hoy uno y lo sacamos para que él se coma yo creo que a él le gusta de durazno estos son de durazno de fresa y a que más banano ah no de vainilla hay amigos me quedé aquí en casa solo porque Sandy se fue donde Gonzalito a llevarle su comidita a pasar el rato con él allá y esperamos que se mejore rápido es difícil una situación así porque pues que está tirado en la cama y eso es es bastante doloroso verlo después de conocerlo uno de que era un un hombre que iba venía si a uno le pedía cualquier favor que uno le pidiera él estaba él estaba ahí y bueno pues yo aquí haciendo planes porque yo necesito hacer una cosa que recoja todo el acerrín cuando yo corto la madera se me llena todo acá el patio de acerrín porque el aire me lo vuela luego cae en la piscina y ahorita estaba viendo en youtube una cosa que hay para hacer para hacer un donde se recoge entonces estoy ya planeando hacerlo así como dice el señor ahí y se lo voy a poner lo voy a tratar pero para eso tengo que ir a home depot a conseguir todo el material que se necesita para eso y miren el patio si ustedes pueden ver yo el otro día corte un poco las matas ahí abajo les corte siempre me gusta cortarles para que ellas crezcan para arriba si uno les quita muchas de las cosas de muchas de las hojas de abajo y ella crece más más bonito hoy bueno pues hoy como les digo me tocó estar aquí solito y voy a aprovechar el día voy a aprovechar la mañana antes de irme a trabajar para para hacer un par de cositas que tengo que hacer amigos van a ser las dos de la tarde y mamita estamos tomándonos una sopita en la cafetería aquí del de los hospital si ella tenía la cita en el médico y no había comido nada 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 pero gracias a dios y gracias al señor que le hicieron exámenes y todo porque ya tenía como dolorcito que era como en él se acuerda que les conté aquí en la cintura a un lado y le habían dicho que de pronto algo del riñón y que no sé qué pero ya le hicieron todos los exámenes gracias a dios entonces estamos preocupados estábamos preocupados por lo de nada por el riñón y no que no tiene nada gracias a dios porque dios jajaja una tecnidad más tarde jajaja 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 jajajaja cuidar más los pasientes Gibsonnsygusal tontoex�es tan mal criado ahí ese gonzalo en defrago jodido ahí es tremendo es tremendo que si yo llegué yo no sé si les conté no le comte para mamita ¿Cómo les parece? Que él ayer Yo le dije que yo iba a estar Hoy como eso de las nueve Y media, nueve y cuarenta y cinco En el hospital, y como tiene un reloj Ahí al frente Pero es bien teatrero, dramático ¿Cómo les parece? Que yo entré Pero él no me vio, porque como hay una cortinita Yo me esperé, porque estaba la enfermera adentro Y él estaba Lo más de bien charlando con la enfermera Hablando y hablando, y estaba súper Cuando me vio, amigos Quiso llorar Y me regañó Me dijo, mire, mire la hora que es Porque yo llegué a la diez O sea, estaba supuesto a nueve y media A nueve y cuarenta y cinco, llegué a la diez Y me dijo, mire, me hizo así Mire el reloj Le digo, si no ve que el tráfico estaba terrible El tráfico, como ya estoy aquí Tranquilo, ahí, estaba bravo conmigo Y ya se relajó, ya se relajó Ya le di el yogur Y pues empecé a hacerle todas las cosas Pero es tremendo, es tremendo Cuidar a Gonzalito Y ya se hacer desl variety Claro, a lo mejor Esto es